¡Crac! 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 Nos encanta el chocolate, somos muchos, muchos más Nos encantan las galletas y por eso hacemos crack ¡Hacemos crack! ¡Hacemos crack! Nosotros somos bonos y todavía hacemos crack Nos va super mal en todo y seguimos haciendo crack ¡Hacemos crack! ¡Hacemos crack! ¡Hacemos crack! ¡Hacemos crack! Nos encanta el chocolate, somos muchos, muchos más ¡Hacemos crack! ¡Hacemos crack! ¡Hacemos crack! Ya estamos perdidos, rapeados, de vivir haciendo crack Yo también quiero chocolate y poder hacer un crack ¡Hace crack! ¡Hace crack! Galletas de chocolate con chocolate de verdad ¡Es de costa y es la única que hace crack! ¡Hace crack! ¿No hace crack? ¡Hace crack!